Yo te esperare, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podre caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperare Se que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperare Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabia y haberlo sabido Otra suerte seria 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo porque no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estas que no llame a la policia Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe de que algún día volverás Y pase lo que pase yo te esperare Nos saltaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperare Se que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volver